¿Qué es el monstruo? Digamos, yo no le tengo miedo a un monstruo que venga a clavarme cuchillazos o a un asesino serial completamente desquiciado. Yo le tengo miedo a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a aquella gente ante la cual realmente uno es vulnerable. Robé de varias películas. Robé mucho a Sam Raimi porque es un héroe. También tuve muy presente en la idea de la fotografía a Darío Argento, a la época de Suspiria, esa época de sus películas. Y el yalo es un género feliz, es un género que yo lo miro y disfruto, aplaudo, todo me parece divertido. La manera de expresar la violencia y de expresar la crueldad y de contar la sangre como un elemento, como un protagonista más de la película y como uno de los objetivos de la película me encanta. Para eso es muy importante que tengas un nivel de color, que todo te permita saturar el color de una manera tal que cuando aparezca la sangre también sea natural. Porque si no tenés una película con una dominante más bien opaca y de golpe aparece la sangre, a mí eso me da la sensación de que te saca visualmente del clima que armaste en la historia. Entonces armamos toda una idea general de mucho brillo, de mucha saturación de color, para que sea lípido visualmente y además para que la sangre tenga un lugar especial ahí adentro. Y de hace años que conozco Fantasia, es uno de los grandes referentes de lo que es un festival de cine de género. La verdad es que yo tenía muchas ganas, pero siempre tuve muchas ganas de venir a Fantasia. Bueno, y ahora vengo y veo el público de Fantasia que es increíble, que gritan ante... Cada vez que aparece una sangre todo el mundo aplaude, ese tipo de cosas, gente tan predispuesta a ver estas películas. Es maravilloso, la verdad. Encima Montreal es lindísima. Tampoco conocía y estoy recontento. La verdad es que en ese punto conocía bastante de nombre a Fantasia. Pero no sé, esto está bárbaro, está buenísimo. Gracias, Fantasia. ¡Gracias!